Te va a ganar nada más y nada menos que ¡MIL DÓLARES EN CA! Todos los juguetes que te puedes comprar con mil dólares Imagínate en tu cabeza los juguetes que te puedes comprar con mil dólares Mil dólares, mil dólares, mil dólares Pero estás peor que yo, porque yo soy un triangulito y eso está fácil ¡Coño, ya va, cállate! Esta maquita no, vamos a ver, amigo, así, mira, tú bajaste así ¿Qué pasó, ya, amigos? ¡Cállate! ¡Mamá, me toco! ¡Ay, mamá! Por aquí el pan árabe junto con los cabuncitos ¿Juntos con quiénes? ¿Cabuncitos? ¿Con quiénes? ¡Cabuncitos! Y con la mamá del pan árabe aquí presente ¡Feliz, bendecida tarde, mi gente bella! ¿Qué, me estás agarrando la panza, mami? ¿Estoy demasiado gordo o qué? Sí, parece un Buda ¡Ah, la vida le deseo al Buda! ¡Pida de ver el deseo! Todos todos toquen la barriga del pan árabe ¡Que gane, que gane, que gane! ¡Que gane, que gane! Porque tenemos una gran sorpresa para ustedes En este momento vamos a hacer un juego que se llama El que logre dibujar lo que la otra persona le estaba dibujando en la espalda Que va a ganar nada más y nada menos que ¡MIL DÓRADES EN CASH! ¡Uy, mucho dinero! ¡Yo, yo! ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡MIL DÓRADES EN CASH! Para la persona que logre adivinar lo que la otra persona le está escribiendo por la parte de la espalda ¡Así que bueno! ¡Que empiece el juego! ¡Acompáñennos! ¡Venga! En este momento vamos a ingresar al estudio del pan árabe Todos entrando, bienvenidos, 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 pasen adelante Los modales hacen al hombre Pasen adelante que empieza el juego ¡Los mil dólares! ¡Ja, ja, ja! Ok, vamos a iniciar con los más pequeños de la casa Empezamos primero con el David, ok En este momento tenemos el marcador rojo para David David, este es el marcador que tú vas a utilizar Y Camila tendrá aquí este papel Esta hoja es tuya ¿Vas a sentir la que te estoy tocando en el... Ok ¿Tú vas a sentir esto? Ok Camila, aquí está tu escrito Y vas a escribirlo de manera que lo sientas Si quieres ven para que vean con lo que ella está escribiendo A ver 1, 2, 3, empieza el juego Ok ¡MIL DÓRADES! ¡MIL DÓRADES! ¡MIL DÓRADES! ¡DINERO! ¡DINERO! ¡DACAPUCA! ¡DINERO! 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 Ok, dale Ok, tú dale, tú dale Camila A ver, ajá Ajá A ver Otra cosita pequeña A ver ¡TIEMPO! ¡Tiempo, tiempo! David, tú acabas de dibujar esto Y Camila dibujó realmente fue esto ¡Aaaaaaah! Vamos con la siguiente persona Y es nada más y nada menos que nuestra bailarina Camila Ok Camila, ya sabes cómo es el juego David, ya sabes cómo es el juego Camila son mil dólares Mil dólares Todos los juguetes que te puedes comprar con mil dólares El futuro es hoy, oíste viejo Imagínate en tu cabeza los juguetes que te puedes comprar con mil dólares ¡Ya! ¡Ya! Ahí va, dale David, dale Dale ¿Qué? Ay, Camila, ¿tienes que está pendiente? Claro Camila, ajá Dale Camila Dale Camila Ok, ya ves, todo para que Camila piense Ajá, Camila Eso, ajá Ok Ok, wow Ok, tiempo Camila dibujó esto Y David dibujó esto Miren ¡Ay, casi! ¡Oh, my God! Casi, casi Pero no pasa nada Ahora vamos con mi mamá del pan árabe Ok, vamos con mi mamá del pan árabe A ver qué es lo que Vamos a empezar este juego Dale que sí Si no tienes nada que poner No pongas nada, güey No mames No mames ¡No mames! Soy la peor Se parece una cara Vamos, ahora vamos con el pan árabe Ahora vamos conmigo ¿Otra vez? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero bueno, tú eres tonto Si esto hace gracia Si esto es gracioso Que baje Dios y lo vea No mames No puede ser Nadie se ganó los mil dólares ¡Qué pedo ya! Segunda ronda Vamos con Camila Camila son mil dólares Camila Perdón, David Son mil dólares David, David, David Mil dólares Ok, empezamos Uno, dos, tres Vamos A la madre Oh my god Son mil dólares Son mil dólares Tiempo Camila le hizo a David esto Y David dibujó Fue esto Ok, ahora vamos con Camila Ok, Camila ¿Preparada? Sí ¿Lista? Lista Ok, ahí va ¿Listo? Listo Ahí va Ahí va No puede ser Camila, no pudo Ahí vamos Ahí vamos Vamos a ver Que la mamá es para nada Mamá Son mil dólares Son mil dólares Coño, ya va Cállate Dime la otra Repítela Repítela No sé Ya Camila, tiempo A ver Y el juguete era Así La Camila Oni-chan 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 What the fuck Vamos con la siguiente persona Empieza No lo sentí Duro Ah, caray ¿Cómo? No, no Otra misma No, tiempo No sé No sé ¿Querías un bolito de no-locks? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Igualito, igualito La pegaste 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 La única luña Que pegó fue esta La quitamos La quitamos Y le quedó la cara Así como un chino No sabe, no sabe Tiene que aprender Oreja de burro Le vamos a poner Se mamaron Se pasa No, o sea David, no manches Tú no sentiste nada En esta vaina, ¿vale? El tamaquito No, ¿sabes? Amigo, así Mira, tú bajaste así Así, David No, mentira Ay, perdón Avesinarla Lastimosamente Nadie aquí Se dio los mil dólares En esta oportunidad Yo quería llorar Yo quería comprarme Con cita Nadie se fugaran Los mil dolaritos Suelta No mames Tramposa No Tramposa No, suelta Muchacha Tramposa Mi dinero Yui, ya va Espera Mi dinero Más despacio Velocista Ay, yo me voy Yo no tengo Mi dinero Ay, yo no fui Oye, amiguitos ¿Sabes dónde está mi dinero? No, yo no Ayúdame a encontrarlo ¡Combro no te la lleves! ¡Combro no te la lleves! ¡Combro no te la lleves! Oh, está aquí Pues será para la próxima Porque de verdad que pensé Que internet iba a ser fácil Y de efectiva gente Como malo No fue nada fácil Y pues bueno, mis hi-bye sanos Eso fue todo por hoy El día de hoy Lastimosamente No se puede ganar el dinero Y si quieren hacer más retos Así como el pan árabe Y los cabuncitos Y la mamá del pana Comenta aquí abajo Que quieres ver Y pendiente Porque próximamente Viene un oído Con la mamá del pana árabe ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Dale, dale toda tu ternura No sabe, no sabe Tiene que aprender Oreja de burro Le vamos a poner ¿Dónde está mi dinero? ¿Está aquí? ¡Abajo! ¡A la vim! ¡A la vim! ¡A la vim! ¡A la gente! ¡Qué más está mal! ¡La gente! ¡Cuidado infantiles! ¡Hemos mandato al infante!